Hola, soy Roger Montesinos, soy periodista de Bolivia. Hice el reportaje Mi Decisión, enlazando a mi programa Siete Pecados. El reportaje está vinculado especialmente a la despenalización del aborto, un tema muy complicado en Bolivia, muy controversial. Esperemos que lo disfruten y puedan ver la realidad de mi país. Mi decisión nace primero porque creo que el periodismo tiene que recaer en un enfoque humano, de derechos humanos, y entendiendo que el periodista o el periodismo es el primer testigo de la historia. Y en esta temática creo que hay diferentes historias y diferentes historias trágicas y crueles, que son 670, 650 mujeres al año mueren a consecuencia de abortos inseguros. Y yo me preguntaba, ¿realmente creo en este dato? Pues no, pues mueren muchas más. Y mediante la penalización, la persecución a la mujer, pues se genera la clandestinidad. La clandestinidad de clínicas donde se realizan abortos inseguros, donde las realidades que mueren a consecuencia de estos abortos. Y había que buscar, había que corroborar dónde están estas clínicas clandestinas, del por qué se despenalizó a medias en Bolivia. Y eso es lo que sucede, ¿no? La situación es dramática. Y enfocamos el reportaje, mi decisión en eso, que ya no haya más muerte de mujeres en Bolivia. ¡Fuele el aborto del código penal! ¡Fuele el aborto del código penal! Obviamente hay que hacer la salvedad que nosotros, los periodistas, no hacemos reportajes para ganar premios, en absoluto. Pero si viene un premio y este premio me lleva a conocer España, pues lo acepto de una manera muy... de mucho orgullo. Y fue premiado como mejor reportaje del año, gracias a Católicas por el Derecho a Decidir, gracias a Alianza por la Solidaridad, y soy periodista sin riesgos 2016 de Bolivia, gracias también a Alianza por la Solidaridad. Y creo que es un... creo que recae en mi mucha responsabilidad, porque estas entrevistas, estas historias de mi país, las voy a mostrar en el exterior. ¿Sí? Hola. Hola. Buenas tardes, estoy llamando por el aviso del periódico. Ya, ¿le daré la dirección del consultorio para que me visites? Por favor. Por favor. ¿Me puede dedicar? ¿La calle Figueroa? ¿Caña Figueroa? Ya, ¿a qué hora puedo pasar por ahí? Eh, hoy día a las 5 lo esperaré. 5 no puede ser más antes, que a las 4 entre trabajar. Uy, no, imposible, yo rellégalo a las 4. Ya, entonces... Ya, 5. No voy a pedir... A las 5 lo esperaré, ¿ya? Ya. Ya. Ya, a las 5 lo esperaré entonces. Bueno, gracias, para luego. Hasta luego. Esta prohibición compulsiva del aborto me parece que es algo perverso, hipócrita, mentiroso. Quiero presentar a Jenny Barnegaray, una mujer valiente y con convicciones admirables. Nos cuenta que el aborto es un problema de salud pública y que lamentablemente las mujeres pobres son las que mueren. A mí no me ha tocado abortar porque no me ha tocado la circunstancia. No lo he hecho y lo diría, no tendría pena de decirlo porque creo que es algo de lo que las mujeres no tenemos por qué volverlo un tabú. Es algo que sucede de manera cotidiana. Bueno, a mí no me ha tocado, pero me ha tocado acompañar a varias chicas en ese trance. Hay pues toda una estructura social, económica, política, qué sé yo, que te está confrontando, te está enfrentando a esa situación. Y a mí me parece que las mujeres que toman la decisión de someterse a un aborto, habiéndolo hecho, seguramente pensándolo, latiñándose, llorando mucho, enfrentándose con sus demonios y con su espejo. Yo las respeto, Roger, las respeto. Respeto su decisión. Mi palabra es autorizada porque soy una mujer. Sé de lo que estoy hablando. El embarazo es parte de la vida de las mujeres. Y como el embarazo es parte de la vida de las mujeres, también el aborto es parte de nuestras vidas. Siempre las mujeres han abortado. Nos guste o no nos guste, el aborto existe. Nadie está a favor del aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Las mujeres abortan cuando el embarazo es no deseado, porque nadie puede ser sometido a un trato cruel como imponer la maternidad. En medio de mercados, estos consultorios funcionan en espacios precarios, cuartos insalubres, entradas y pasillos sucios. Así son los lugares donde existen centros clandestinos que realizan abortos. No dejo de pensar e imaginar en los riesgos que corren las mujeres. Al parecer, están en una especie de ruleta rusa. Esperan que el médico que les toque sea un profesional, para no ser después un número más de las mujeres muertas a consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que el aborto clandestino y en condiciones sanitarias deficientes, cobra la vida de 47.000 mujeres al año en todo el mundo. Gracias. 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 En realidad, nosotros estamos viviendo el interés en la universidad, ¿no? Él tiene una... ya está casi como una beca para viajar a España. Como usted sabe de viajar a España, es imposible regresar porque piensan que no se puede ir. Ya entiendo. Ya estaríamos en la empresa. Creo que le puedo decir muy bien. Que ustedes, pues, que en realidad es... Interrumpir el embarazo. ¿Sí? Es un hombre muy claro. Las normas legales que existen en nuestro país respecto a la sanción del aborto, tendríamos el Código Penal, que a partir de su artículo 264, nos regula distintas figuras y distintos tipos penales de los cuales son sancionados con penas privativas de libertad. Asimismo, hay resoluciones ministeriales, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que regula ahora en la actualidad la práctica del aborto. Podemos encontrar que se sanciona al que causa el aborto sin el consentimiento de la mujer. A él se sanciona con una pena más gravosa. Ahora, si existiría el consentimiento de la mujer, se sanciona a ambos. Pero con una pena más leve, tanto al médico o a la persona que haya realizado el aborto, y a la mujer que ha consentido que se realice el aborto. Estamos trabajando ahora con una propuesta hacia el Código Penal. Queremos que se despenalice el aborto completamente. Que se deje de perseguir a las mujeres que abortan. Que se les dé la garantía para acceder a los centros de salud en buenas condiciones. Y que después se dote de métodos anticonceptivos modernos, la anticoncepción de emergencia. La política pública, lastimosamente, en nuestro país está fallando en el caso de la salud. Justicia machista, Estado patriarcal, Estado espumoral. A pesar de la criminalización que está en el Código Penal, se realizan abortos en nuestro país. No importa inclusive el riesgo que pueda tener esta práctica en la vida de las mujeres. Lo que se trata entonces es llamar la atención de las autoridades. Para empezar un debate claro, transparente, abierto y de frente a la sociedad. Para ver cuáles son las consecuencias que tiene el aborto inseguro en la vida de las mujeres. Una mujer tiene la capacidad de decidir, ¿no? La capacidad de poder decidir qué es lo que más le conviene para su vida y para su salud. Damos la bienvenida a Ramón Torre, es activista por la despenalización del aborto. Con gran amabilidad nos da su punto de vista. Expresa que la mujer tiene la capacidad de decidir lo que más le conviene. Y aclara que el tema del aborto es un problema serio de justicia social. Me pregunto, ¿quién garantiza que las mujeres que pasan por esta experiencia saldrán vivas de las supuestas clínicas clandestinas? También mi preocupación radica los problemas posteriores a consecuencias de un aborto inseguro. Esta es una realidad que pasan día a día las mujeres de todas las edades. Lamentablemente, muchas de ellas mueren. En los mercados, así en el rincón del mercado, en un sucucho allí, un lugar asqueroso. Chicas que entran y salen de ahí, ¿sabes qué? Las cosas que les harán ahí, por favor, ni sabes. De alguna manera, trae muchos problemas. Si es que va a viajar, ¿qué va a hacer con un embarazo allá, con un hijo? No, entonces no le conviene ir así en ese estado, ¿sí? ¿Cuándo quiere su atención? El asunto es el... Ya tengo miedo también, obviamente, sobre los peligros que pueden pasar, o cómo es, obviamente, el tiempo... Yo le voy a explicar. Nosotros y ustedes acá hacemos una atención buena, bien reglada, porque en Bolivia existen 150 muertos por ahora. Nos prometimos bajar esa tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque aquí esto está lleno de consultorios de enfermeras, que no son médicos, si quieren, ¿no? Y ellos nos hacen más, y lógicamente la tasa de mortalidad viene de allá. Entonces aquí se les ofrece un tratamiento digno, de calidad, y que no tenga ningún aconsejo. ¡Fuera el aborto del Código Penal! 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 ¿Cuánto cuesta para que lleve directamente el dinero? Cuatro por ciento, cuatrocientos millones. Necesitaría de un poquito más de tiempo. ¡Igual! ¡Igual los cuatrocientos! ¡Igual! Las pobres son las que más mueren, sí. El aborto inseguro es la tercera causa directa de mortalidad materna en nuestro país. Entonces esto requiere y demanda una serie de acciones de parte del Estado y de los ministerios para intervenir y decidirse para elaborar políticas públicas que puedan garantizar los derechos y el cumplimiento de los tratados internacionales también. En el caso de Italia, donde está el Vaticano, donde está el nacimiento de la Iglesia Católica, hace ya pues más de cuarenta años que el aborto es legal y así en muchos otros países, incluso países musulmanes, países de mayoría castólica, de mayoría cristiana, en todos esos han logrado entender que hay que separar la creencia religiosa particular de los derechos y libertades civiles. Y esa separación, que llamamos el Estado laico, no es un atentado contra las creencias de nadie, todo lo contrario, es el mayor respeto a las creencias de todos y de todas, seas creyente de una religión o de ninguna o de cualquier otra. Aleluya, gloria sea al Señor, sálvate de las llamas del infierno, el infierno es real, como dice la Biblia, donde el gusano no muere y la llama jamás se apaga, por toda la eternidad tu alma sufrirá el tormento eterno por haber sido rebelde a la palabra del Señor. Cristo te ama, Cristo vino a este mundo a dar tu vida por todos los pecadores, Él derramó su precio en la sangre para limpiar tus pecados y darte vida eterna. Gloria sea al Señor. Más bien estamos en pro de la vida, porque queremos que esa mujer no muera, queremos que esa mujer no exponga su vida, no ponga en riesgo su vida, es nuestro cuerpo, entonces nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo, nosotras parimos, entonces nosotras decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Y además teniendo todas estas vainas de estas iglesias y estos laicos prohibidas, y gente que, ¿sabes qué? La culpa, no sé qué, sí, porque es muy importante, porque no sé qué, porque la vida al efecto, la vida al efecto. O sea, una vez que nazca esa guagua, tú te vas a hacer cargo de esa criatura y de su madre. El aborto, si bien es cierto, el año 2014 salió una sentencia constitucional al respecto, no es menos cierto que el aborto no sea declarado inconstitucional, más al contrario, sigue siendo un delito y es penado por el código penal, ¿no? Desde una pena desde un año hasta nueve años podría llegar una pena. Al final es ella la única que está capacitada para poder saber qué es lo que necesita con su vida. Muere el aborto del código penal. Nosotras estamos por la vida, por la vida digna, por la maternidad gloriosamente optada, voluntaria y feliz, y no por la maternidad impuesta. El respeto a las mujeres. El respeto a las mujeres y porque la maternidad y la paternidad sean un acto de voluntad y compromiso humano. No. Eres un gran solo. Cuídense de la desaparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.